...comienzan a prepararse, partieron. Por el centro a Luta Azul en la delantera, igual a Gran Pegaso sacando ventaja. La Caperucita por los palos, la Caperucita al primer lugar, segundo Gran Pegaso, el tercero a Luta Azul, cuarta a Lady Cabancha por el lado interior, el quinto el templo, penúltimo Pascua Aislan, Gran Tata en el último lugar. A tres cuartos cuerpos, comienzan a girar a la curva, la Caperucita, dos cuerpos, lo sigue Gran Pegaso, tercero a Lady Cabancha, cuarto a leve ventaja y va pasando al tercero a Luta Azul en el quinto el templo, entrando a tierra derecha, Gran Tata en el penúltimo y por fuera en el último Pascua Aislan. Van a enfrentar los 300, la Caperucita en la delantera, el templo por fuera, viene avanzando al tercer lugar, va igualando Gran Pegaso, Lady Cabancha por el lado interior, se agrupan los competidores a Luta Azul en el quinto lugar, Gran Tata atropella por fuera junto a Pascua Aislan, están a 100 metros del disco Gran Pegaso en la delantera, en el segundo el templo a Pascua Aislan, Gran Tata en tardía atropellada, Gran Pegaso se defiende con ventajas y el del Rosario del Álamo alcanza a ganar esta competencia. El segundo para el templo, el tercero Gran Tata, cuarto a Luta Azul, quinto Pascua Aislan, penúltimo a la Caperucita en el último, Lady Cabancha. ¡Gracias!